El nuevo presidente electo en Chile, Gabriel Boric, hizo público el equipo de gobierno que trabajará en su gabinete entre los que destacan nuevos ministros y ministras. En los nombramientos se designó este viernes en la Cancillería a la abogada Antonia Urrejola, expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y exrelatora para Nicaragua, cargo que asumirá el próximo 11 de marzo. A través de su cuenta de Twitter, Urrejola agradeció la confianza depositada por el presidente Boric para asumir el cargo de ministra de Relaciones Exteriores. Vamos por más multilaterismo, cooperación y diálogo con énfasis en política exterior, basada en democracia, derechos humanos, feminismo y turquesa, dijo la funcionaria. Este sería el primer gabinete de la historia chilena con más mujeres que hombres de edades jóvenes. La abogada chilena tiene un fuerte vínculo con el pueblo nicaragüense tras su visita de trabajo en mayo del 2018 con el equipo de la CIDH por mantener su vigilancia cerca de la crisis de derechos humanos en el país. Boric, por su parte, ha demostrado su posición ante el rechazo por la violencia a los derechos humanos cometidos en Nicaragua. Antonia Urrejola Noguera es abogada de la Universidad de Chile y tiene un postítulo en derechos humanos y procesos de democratización en este plantel. Fue la primera chilena en presidir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH de la Organización de Estados Americanos. La nueva canciller ha enfocado su carrera profesional en las temáticas vinculadas con los derechos humanos, pero tiene experiencia en el trabajo en organismos internacionales. Esto implica que deberá ampliar su ámbito de trabajo para liderar los temas de las relaciones internacionales. Fue electa como comisionada de la CIDH para el periodo del 2018 al 2021 y en ese lapso fue relatora para Ecuador, Guyana, Colombia y Nicaragua, así como relatora sobre los derechos de los pueblos indígenas y sobre memoria, verdad y justicia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.